... Continúan las repercusiones por la implementación de locales alternativos de votación, propuesta realizada por la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes llegaron hasta el CERVEL para presentar formalmente aquellos establecimientos que no estarían en Tomás y en el que podrían desarrollarse normalmente las elecciones primarias del domingo próximo. Como Asociación Chilena de Municipalidades nos comprometimos en el día de hoy a entregar el listado alternativo de colegios de votación. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que tengamos, si no la totalidad, casi la totalidad de los colegios a disposición para las primarias, que es nuestro compromiso como alcaldes, como chilenos en definitiva. El alcalde de Maipú y su par de Providencia señalaron la buena disposición del CERVEL con esta propuesta y fueron enfáticos al rechazar los desalojos por parte de las fuerzas militares y de orden. Nosotros no vamos a desalojar, los alcaldes que estamos acá presentes no tenemos la voluntad de desalojar, somos partidarios del diálogo y por eso hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Aquí no hay ingreso de la fuerza pública ni militar a los colegios y tal como lo acabo de decir, hay un acuerdo que estableció el director del Servicio Electoral, Juan Emilio Echeire, con la Asociación Chilena de Municipalidades, para mañana, a las 9 de la mañana, definir en último término cuáles son aquellos colegios que van a continuar en toma y que van a ser reemplazados.